En la final, vaya si se ha pasado volando el tiempo. ¿Quién podrá levantar la copa? ¿Quién se irá cabizbajo a casa? Muchas preguntas por responder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, Fernando Palomo, les saluda para este partido de vuelta, Mario, con en la tribuna la presencia de más de un hincha visitante que todavía se ilusiona con remontar el agregado. Y yo creo que no se debe sorprender, porque si bien es cierto que el resultado le ha sido esquivo en el primer partido, hoy lo puede dar vuelta. El partido de este día es entre América contra Monarcas. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, quede esa incertidumbre. América, sabiendo que de repetir la actuación en la última fecha, los puntos se quedan en su cancha, como en ese partido cuando enfrentó a Monarcas Morelia. Ganaron 4-1. Vienen en una recha positiva y el triunfo fue bastante fácil. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísimo. Por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. En pantalla se pueden ver a los jugadores de La Visita, que saltarán hoy al campo. De inicio emplearán un 4-5-1. Ofensivo, aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota. Dos más adelantados para ayudar en punta. ¿Sabes que hay algo que no me gusta de venir a relatar partidos a la fecha, Mario? Porque los partidos duran bastante. Uno tiene que estar acá desde la previa, tiene que hacer el partido, relatarlo. ¿Y? Y que el olor a taco, Mario. Me dan ganas de bajar y me a comer un par. Siempre por delante de la pelota el paquita. Se acerca zona de ataque. Es buena esa pelota. Lo tiene, le puede pegar. Cabezazo de afuera. Era muy buena la ocasión para marcar el gol, pero... Un poquito difícil para hacerlo de cabeza. Uribe. Pablo César Aguilar. El fútbol, Marito, es un duelo entre equipos, obviamente. Pero en cada equipo hay dos jugadorazos que pueden marcar diferencias. Está claro que están doyos. Bien parado en el fondo el portero. De cabeza el compañero. Interceptado justo a tiempo. Uribe. Y devuelve la pelota. Uribe. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Juan Pablo Rodríguez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ahí lo encontró bien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y ahí están anotando el siguiente. Otro gol, Marito. Son dos goles consecutivos. Esto es un desastre. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Gastón Lescano. Aquí puede haber una oportunidad. Atento con el pase, bueno. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Y el traslado que queda en un rival. Ahí va avanzando con la pelota. Le va a pegar y puede ser. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Se quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le utilizó también. Nicolás Castillo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Así resuelve el team. Mandando la pelota al córner. Córner cruz. ¡Águilar! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jefferson Cuero. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Esa pelota que se va. ¡Lateral! Gastón Lescano. Juan Pablo Rodríguez. ¡Viene el despegue! ¡Gol! ¡Coloso! ¡Coloso! Vaya que le pegó fuerte. Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda. A frente. El partido por ahora. Dos a uno. Rodríguez. Pato Araujo. Néstor Araujo. Se quedó sin recursos. Diego Valdés. ¡Tienen la bocha y se van volando! El árbitro que... ¡Le va a pegar! Uribe. Ibarra. Nicolás Castillo. Se acerca y crea peligro. ¡Grancintro! Interceptando el pase. Se jugará en tres minutos más en este partido. Diego Valdés. Diego Valdés. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno. Muy importante para las aspiraciones. Coopera desde dos. Entra en zona de peligro. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Mario Osuna. Juan Pablo Rodríguez. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Nicolás Castillo. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Y su estilo de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para... Se concede el tiro libre. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Mario Osuna. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Si lo tenemos que juzgar en el plano personal, no hay nada que objetar. Buen pleno tiempo, ha hecho un gol y ha jugado bien. El equipo está perdiendo. Y al fin y al cabo es lo que cuenta. Fácil recuperación del balón. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Aquí puede haber una oportunidad. Gerardo Rodríguez. Los rumores son constantes respecto a un gran fichaje que se va a anunciar en los próximos días, Marito. Sí, de momento tenemos que esperar a ver lo que pasa. Pero me parece que es demasiado jugosa la oferta y es exagerada. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Jefferson Cuero. ¡Le quiere pegar! Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decirle que espera un poquito. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su ocasión, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha recuperado en su área. Mario Osuna. Uribe. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? ¡Empa! Este es buena. Le va a pegar. Eligió picarla y se le escapa. ¿Qué quiso hacer, Fernando? Ayer un lujo. Ahora no estamos para lujo, hermano. A mover las fichas el conjunto americanista. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Otra vez en juego. Pará, monstruo, pará. Danos un respiro de nosotros. Lleva la pelota a zona de peligro. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Se la han robado fácil. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Nicolás Castillo. Entra el jugador y quizá tenga una. Jefferson Cuero. Arce. Nicolás Castillo. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras. El árbitro central adiciona dos minutos más. Arce. Entra el zona de peligro. Le va a pegar desde ahí. Le sacaron la pelota y la dejaron. Y ahí está el partido. Termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron. Para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. ¡Eso! Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntades reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. ¡Gracias!